Apreciado Presidente Interina de la República Dominicana de Venezuela, Ingeniero Juan Guaidó. Vamos a estar claros, vamos a estar claros. Aquí estamos el ministro y la rectora. Y así tenemos que dar el ejemplo a ellos. Y tenemos que dar el ejemplo. Este es un país que tenemos que dar el ejemplo. Se utilizan todos los medios y todas las redes para informar. Y bueno, no faltarán los tuiteros que nos echen la culpa a nosotros. Yo se le echaré al gobierno de bola. Este es un país que tenemos que dar el ejemplo. Y yo he estado aquí dando la cara durante estos 12, casi 13 años de gestión. Porque bueno, porque... Nosotros en nombre del gobierno del presidente Nicolás Maduro, venimos a atender este tema particular. Ya hemos atendido la universidad con la misión Venezuela Bella, en coordinación con las autoridades, en coordinación con los decanos. Hicimos una inversión actualmente en el hospital universitario con el objeto de mejorar sus condiciones. Estamos en un país que tiene dificultades internacionales en el manejo financiero. Nosotros hemos denunciado permanentemente y eso se debe al bloqueo de nuestros recursos. Nosotros creemos que a partir de este evento y a partir de esta conversación, podríamos tener un canal donde el gobierno de la revolución pueda invertir en áreas concretas que eviten nuevos eventos de este tipo. Y nos digan qué debemos hacer, nosotros nos convolgaremos con el ministro con mucho gusto y le diremos qué es lo que vamos a hacer. Así que bueno, todo el apoyo a la Universidad Central de Venezuela, ministro César Trompis, para recuperar el patrimonio declarado por la UNESCO, reconstruirlo rápidamente todos los recursos como gobierno bolivariano y toda la coordinación con la rectora de la Universidad Central de Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!